No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Por eso hay gente que con enfermedades, con grandes adversidades, con lo que sea, están bien a nivel anímico y otras con pequeñeces nos ahogamos en un vaso de agua. Os espero entre las páginas de mi próximo libro, de mi nuevo libro, llamado Nada es tan terrible. Encontraréis todas las claves para hacer un trabajo profundo, para mejorar emocionalmente. Se trata de cambiar nuestro diálogo interno, tener la filosofía propia de las personas más fuertes y felices. Existe una filosofía de vida que nos permite vivir la vida de manera sencilla, de manera alegre, de manera positiva, de manera constructiva, prácticamente siempre en nuestras vidas. Tienes las claves para convertirte en tu propio psicólogo, en el mejor psicólogo del mundo. Tienes las claves para convertirte en tu propio psicólogo, en el mejor psicólogo del mundo. CIEC